Hola a todos, bienvenidos una vez... Uy, este pelo mío, ¿qué me pasa? Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Yanara Oliva, por si no me conocen. Si eres nuevo por este canal, te invito a que te suscribas por acá abajo. Hay un botón que dice suscribirse. Es totalmente gratuito, así como me dejes un like en este video. Me ayudarían muchísimo, de verdad. Bueno, una vez más, perdónenme por esa voz, pero no estoy gestionando bien el tema del frío en Madrid. No sé qué está pasando. Si es que tengo que poner más la calefacción en la casa, no lo sé. Estoy así que no sé para dónde me voy a poner el pelo. No, les voy a decir la verdad. El problema es que estoy apurada porque quiero ir a ver Wicked al cine. Entonces estoy un poco contra el reloj, pero este video sale. Vamos allá. Bueno chicos, ustedes saben que el tema Ana de armas está top trending, está como el chuchuchu que hay armado. Para los que no lo saben, Ana de armas es una actriz cubana que ha llegado a Hollywood, ha hecho de Marilyn Monroe, ha hecho un montón de películas y series en España también, como el internado. Déjenme ustedes qué piensan al respecto, si ya saben, si ya saben qué ha pasado, si no, qué creen, si está bien, si está mal. Está heavy, sí, pero yo estoy aquí para contarles, señoras y señores, cómo fue que yo conocí a Ana de armas. Para los que no me conocen, yo soy Yanara Oliva, yo nací en Cuba, soy actriz cubana, estudié en la escuela de arte y estoy viviendo en Madrid ahora. Y ya estoy en la escuela de cine, bueno, bla, bla, bla. Si quieren saber un poquito más de eso, les voy a dejar un video por aquí arriba. Bueno, todo comenzó en el año 2016, si no me equivoco, sí, en el 2016. Yo estaba en la escuela de teatro de Cuba. Para los que no lo saben, Ana de armas también estudió en la escuela de teatro en Cuba. Entonces, bueno, por ahí viene la cosa. Resulta que yo estaba en una clase de historia del teatro. Recuerdo que nuestro profesor era muy gracioso, Juan Andrés. Era un banquete, pero era de las clases estas que es como, o él contaba cosas de su vida, o todo el mundo se aburría, ¿entienden? Entonces, porque es una clase bastante densa. A mí me encanta, sinceramente, pero es una clase densa. Entonces, imagínense, uno tiene 16 años y nosotros nos aburríamos un montón. Bueno, que estábamos en medio de la clase de historia del teatro. Me acuerdo, estábamos en Sanja. La escuela de teatro, cuando yo estudié en Cuba, estaba en Sanja. Eso está en Centro Habana. Y era la antigua, el antiguo cosa de esto de ballet. La antigua escuela de ballet, una cosa así. Entonces, lo transformaron en la escuela de teatro cuando yo estudié. Bueno, whatever. El punto, que estábamos en el segundo, tercer piso, una cosa así. Y estábamos dando historia del teatro. Cuando, de momento, tocan la puerta. Y era Muma. Creo que se llama Muma. Es esta chica que siempre está con las cosas estas de la colmenita, ta, ta, ta. La voy a poner una foto por aquí. Ella es actriz también. Entonces, Juan Andrés se pone súper feliz y sale como a saludar. Y nosotros estábamos como, ¿quién es? ¿Sabes? En plan, ¿qué pasa? Y de momento entra Ana de armas. Entra Ana de armas a mi aula. Y en aquel momento yo no era fan, fan, sinceramente. En aquel momento era como, chicos, yo creo que la conozco, pero no sé de dónde exactamente, ¿sabes? En el 2016 Ana había salido ya en el internado y un montón de cosas, pero sinceramente no es que yo hubiera sido súper, súper fan. ¿Sabes? Sí había escuchado algunas cosas, pero espérense porque la cosa viene más. Nada. Entonces yo veo una chica rubia, guapísima, eso sí, guapísima, súper sencilla, súper discreta, tal. Y yo en plan le pregunto a mis compañeros quién es, ¿sabes? Y en momento me dicen, mía, es Ana de armas. Es la chica del internado, no sé qué. Y yo en plan, what? O sea, ¿qué? Ok, vale. Entonces nada, nos paramos, empezamos a hacernos fotos. Les voy a poner la foto mía con ella por aquí. Qué emoción. Y así todo el mundo. ¿Qué pasa? Que yo recuerdo que tengo un amigo que no quiero decir el nombre porque no me ha dado permiso para que hable de esto. Así que espero que estés bien. Yo te quiero. Que sí le encanta ella. Entonces él estaba como súper emocionado, se tiró la foto, risita nerviosa, tal. Todos estábamos como súper a la expectativa, ¿saben? Éramos estudiantes y era una chica que todo el mundo admiraba. Y bueno, en el momento ese, el profesor nos dio permiso a hacernos las fotos y tal en la misma aula. Y empezó a contar cómo era Ana en la escuela, que Ana era muy buena actriz. Ana no se graduó de la escuela. Eso es un temazo, ¿sabes? Eso es un tema turbio, turbito. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el profe se pone a hacer cuentos de cómo era ella en la escuela, que una vez había hecho un personaje de algo, como una vieja que tenía que mancharse los dientes. No lo sé. Fue como en el 2016, caballero. Estoy haciendo los cuentos que me acuerdo. A lo mejor me equivoco en algo, no lo sé. Y entonces recuerdo que empezaron a hacer los cuentos de cuando ella estaba en la escuela y ella decía que, como que estaba mirando, que estaba mostrando historias de teatro. Y fue como, ay, me acuerdo cuando yo estaba dando historias de teatro. Pero dice que una vez cogía las pastillas, como si fuera a tomarse una pastilla. Profe, voy a ir a tomar agua. Voy a ir a tomarme una pastilla, tal, para salir del aula, aunque sean 10 minutos. Yo también lo hacía, ¿sabes? Y ella está haciendo este cuento. Y dice que cogía un pedazo de tiza, o sea, tiza es esto que se utiliza para escribir en la pizarra. No sé cómo le dicen ustedes, le voy a poner una foto. Y le decía, profe, me voy a tomar una pastilla. Y cogía la tiza y se la ponía en la mano. Voy al comedor a pedir agua, que no tengo agua. Y el profesor le dijo, ah, no te preocupes si yo tengo agua aquí. Y estaba Muma. O sea, Muma es como una de las mejores amigas de ella, si no es su mejor amiga. Yo creo que es su mejor amiga. De hecho, me encanta porque una de las veces que hace poco ella fue a Cuba, puso una canción súper bonita con Muma. Una canción cubana, se la voy a poner también por aquí, estuve bonito. Y recuerdo que Muma se estaba riendo porque una complementaba a la otra, como que una tapaba a la otra delante al profesor y todo aquello. Y nada, que nos empezamos a reír, me pareció algo súper gracioso. Y Juan Andrés, que es un profesor maravilloso, la verdad. Es un poco cascarrabia, él lo sabe. Pero es muy bueno. Y ese día, recuerdo que la pasamos súper bien, nos estábamos riendo, ta, ta, ta. Resulta que después de todo eso, cuando yo empiezo a investigar, bueno, investigar, a ver, chisme, lo de siempre. Mis amigos me empezaron a contar bien qué fue lo que pasó, tal, por qué ella no se graduó de la escuela. Yo empecé a averiguar un poco más quién era. Me parecía súper cool que yo estuviera en la misma escuela que una chica que había llegado bastante lejos en aquel momento. No sabíamos que iba a llevar a Hollywood como está ahora mismo. Y empecé a ver un montón de películas de ella, a interesarme más. Y bueno, siempre como que la he seguido bastante, aunque últimamente el tema está candente con la situación de ella, lo que ha pasado en Cuba y tal. Yo sinceramente no quiero hablar de eso. Yo simplemente soy una actriz y la veo como una persona que ha llegado súper lejos. Era mi inspiración. Ya temas ideales y tal, pues a lo mejor no lo compartimos. O sí, ¿no? Lo que sea. Y bueno, pues nada. Yo nomás que quería contarles cómo fue que la conocí. Y decir simplemente que su trabajo es indiscutible. O sea, su trabajo como actriz sigue siendo indiscutible. Tú puedes estar de acuerdo o no con alguien acerca de algo. Pero su trabajo y su talento sigue estando intacto, ¿vale? No sé si se me queda algún detalle de cómo la conocí. Esto es bastante sencillito, pero es algo que me hace bastante feliz y que en algún momento me hizo bastante feliz porque me ayudó bastante en la escuela. Como, no sé, motivarme a ver películas, saber que podía llegar un poco más lejos. Ya yo me gradué hace tres años o cuatro más. Y pues estoy en España, estoy trabajando en España, estoy en la escuela de cine en España. Entonces, sí, de alguna manera me sirvió como de ejemplo, de guía, de inspiración, como lo quieran llamar. Y siento que al final el talento de las personas no se puede cambiar y su trabajo es indiscutible. Puedes estar de acuerdo o no con las decisiones que ya tomé en su vida. Al final sigue siendo una artistaza y no deja de ser cubano. Yo tengo mi propia opinión con respecto a todo esto, obviamente. Pero bueno, este video es para contarles cómo fue que conocí a Ana de Armas. Déjame tu comentario abajo. Cuéntame qué crees con respecto a esto. Si está bien, si está mal. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué tú crees al respecto? Si sabes qué ha pasado con ella. Si sabes todo esto, me junge que se ha formado con ella. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo me he divertido bastante contando esta historia. Tienen que entender que eso fue en el 2016. Y creo que mi opinión con respecto a ella como actriz no cambia con todo esto. Entonces, pues nada. Espero que les haya gustado. Gracias por ver este video. Hasta el final, déjame un like. Suscríbete al canal. Y déjame tu comentario abajo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!